Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo configurar un foco inteligente. Sí, ¿qué si utilizamos Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee? ¿Qué si requerimos un hub? ¿Qué si lo conectamos directamente al teléfono? ¿Qué apps vamos a utilizar? Bueno, mil cosas. Vamos a tratar de comprender todas esas cosas, cómo funcionan todas las opciones que tenemos para conectarlo, para que puedas escoger la mejor tecnología de acuerdo a tus necesidades. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.com La verdad es que hay muchas formas, o por decirlo de otra forma, muchas combinaciones de cómo podemos configurar un foco inteligente. Como lo mencioné, hay básicamente tres puntos muy importantes referente a cómo vamos a configurarlo, o mejor dicho, cómo podemos escoger este foco inteligente. Independientemente de la marca, que si es de colores, que si es solo luz blanca, luz cálida, aquí vamos a enfocarnos en todas las opciones que tenemos para poderlo configurar. Ok, son tres cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, ¿cómo se conecta? Si es Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ¿a dónde se va a conectar? ¿Vamos a conectarlo directamente a nuestro modem? ¿Se va a conectar a nuestro teléfono o se va a conectar a algún hub? Y tercero, ¿qué apps vamos a utilizar? Porque esta parte también es un poquito compleja. Pero ok, vamos a empezar. Los que son Wi-Fi se van a poder conectar directamente a tu modem. Estos son los focos más comunes. Me atrevo a decir que el 80% de los focos que podemos encontrar en el mercado son Wi-Fi. Y estos se conectan a tu red, por lo general, de 2.4 GHz. Bluetooth es un caso especial porque lo podemos conectar directamente a tu teléfono o podemos utilizar un hub. Por lo general, estos hub tienen que ser de la misma marca del foco. O también podemos utilizar dispositivos inteligentes, ya sea Google o Alexa, que tengan hub y que tengan Bluetooth. Porque por lo general, los que tienen hub tienen Bluetooth, entonces también se pueden conectar directamente. El rango de Bluetooth no es tan grande, es muchísimo menor, por ejemplo, que el de Wi-Fi o el de ZigBee. Pero la ventaja que tienen, o una de las ventajas que tienen estos que son Bluetooth, es que si tienes más de uno, pueden hacer una especie de red, una red mesh de Bluetooth. De esa forma se pueden estar comunicando entre sí y llegar a tener un área de cobertura muchísimo más grande. ¿Qué pasa? Tengo aquí mi hub, que es Bluetooth, y tengo un foco acá a 30 metros. Obviamente el Bluetooth no va a alcanzar 30 metros, pero si tengo un foco aquí intermedio o unos dos, estos van a servir de puente para poder llegar a este último. Entonces, también tienes que tener, fijarte, mejor dicho, que tengan esta tecnología que se conoce como Bluetooth Mesh. Y otra cosa muy importante es al app con el que lo vamos a controlar. Por lo general, hay excepciones, ahorita las voy a platicar, pero por lo general, si tengo un foco Philips, por ejemplo, ya sea Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee, se va a tener que conectar al hub, y el hub, yo voy a poder controlar todas las funciones del foco a través del app de Philips. Ahora, si yo quiero utilizar mi asistente de Google, lo que tengo que hacer es vincular el app de Philips con el app de Google o con el app de Alexa, para yo poderle dar ese comando a través de voz y se pueda prender o apagar el foco. Muy bien, ahora tomando en cuenta esas tres cosas, podemos tener un montón de combinaciones. Por ejemplo, puedo tener un foco que es Wi-Fi, que se conecta directamente al modem. Tengo que utilizar el app de ese foco, de esa marca, para poderlo configurar y entonces vincular con la aplicación de Alexa o de Google. Pero, puedo también, por ejemplo, tener un foco que es Bluetooth, que se conecta a un hub, y ese hub también lo controlo con el app de esa marca y también vincular. O, por ejemplo, puedo tener un foco Bluetooth que se conecta al hub de Alexa y de esa forma yo lo puedo controlar directamente con el app de Alexa o con el asistente. Y ahí ya nos saltamos un paso, que fue utilizar el app de la marca. También puede pasar eso. Ahora también podemos encontrar donde hay focos, por ejemplo, también Bluetooth en este caso, donde no necesariamente tiene solo una opción de conexión, puede utilizarse conectándolo directamente al teléfono o al hub. Entonces, de esa forma podemos utilizarlo de una u otra forma. El punto es que tenemos que tomar en cuenta esas tres cosas. La comunicación, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, se va a conectar a un hub o se va a conectar a la red Wi-Fi directamente qué app vamos a utilizar para controlar. Ahora, dentro de los apps puede ser, especialmente con los focos que son chinos, digamos, que no son de marca tan reconocida, hay dos apps que podemos utilizar como que son genéricos. Es el de tuya y el de Smart Life. Y con esos dos apps, este sería relativamente bueno porque podemos utilizar de diferentes marcas y todos agregarlos a ese app, sin importar si sean Wi-Fi o Bluetooth, o sean como sean. Ahora, no se puede con todos. Por ejemplo, yo no puedo agregar un foco marca Wise o marca Philips, que son de marca un poquito reconocida, podríamos decir, directamente a ese app. ¿Por qué? Porque no lo permiten. Ellos quieren que nosotros utilicemos su app para ver lo de las actualizaciones o lo que sea necesario. Ahora, tenemos también la compatibilidad con Matter. Matter lo que es, es un estándar de compatibilidad. Ellos lo que quieren hacer es eliminar todo este relajo del cual les estaba hablando, en el cual tienes que ver si se conecta a un hub, que si se conecta directamente, que si utilizo Bluetooth, que si utilizo no sé qué, qué app voy a utilizar. Principalmente esa parte. ¿Qué app es la que se va a utilizar al final? Y puedas utilizarlo básicamente con cualquier app que sea compatible con Matter. Cualquier foco Matter, sin importar la marca, puedes instalarlo a cualquier app que sea también compatible con Matter. Y esta es una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar tener que tener instalado un app por cada foco, si es que tenemos focos de diferentes marcas. Y también, la gran ventaja es que podríamos instalarlo diferentes focos a un solo hub. Por ejemplo, podríamos utilizar un hub de Amazon y de esa forma un hub de Amazon que sea Matter y también ya nos vamos a ahorrar otro paso más. Porque de esa forma podemos conectar directamente el foco de la marca que queramos, siempre y cuando sea Matter compatible, directamente a nuestro dispositivo Echo y ya controlarlo con nuestro asistente. O sea, eso es lo más directo posible. Conectar el foco a nuestro Echo y controlarlo directamente. Ahí ya nos saltamos de que tenemos que instalar un app de terceros, de que tenemos que utilizar un hub de otra marca, que tenemos que conectarlo a Internet. O sea, no. ¿Cuál es el pero de Matter? El pero de Matter es que es relativamente nuevo y hay muy pocos dispositivos que son compatibles con Matter. Entonces, y de hecho, incluso algunos hasta fallan. Lo que ahorita podemos encontrar principalmente son como tiras de luces, que es iluminación también, compatibles con Matter, que vamos a poder conectar directamente con Google o con Alexa. Entonces, espero que te haya quedado claro, que no te haya revuelto un poquito más. Recuerda, son tres cosas, cómo lo conectamos, a dónde lo conectamos y qué app vamos a utilizar. ¿Va? Pues muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós.